Miami, el Teatro Trail agradece enormemente la ayuda brindada a nuestros queridos hermanos del Perú. Como resultado de su gran aporte, se pudo recolectar agua, pañales, alimentos, endatados, muletas, artículos de higiene personal y mucho más. Productos que fueron y son utilizados por las comunidades damnificadas. Gracias a su gran corazón, se pudo lograr esta labor, demostrando que Miami, el Teatro Trail y el Perú somos una sola fuerza. ¡Gracias!